¡Hola! ¿Cómo están pequeños viajeros en el tiempo? Me da mucho gusto de estar con todos ustedes en una aventura más Así que, esta aventura estará muy chida Así que, vamos a darle chicos Acompáñenme por mis cosas y ahorita salemos de volada ¡Hola! ¿Cómo están mis amigos? Hoy vamos directamente a la casa de cultura Donde se encuentran unos muchachos Que se dedican a hacer música desde muy pequeños Los invito a ver esta aventura, así que, ¡vamos para allá! Creo que llegamos muy temprano, pero esto va a estar muy bonito Así que, vamos a esperar un poco más para poder ver más cosas en este bello lugar Este evento fue en la tarde Fue en la tarde y fue muy impresionante Porque vino mucha gente que era de fuera Porque actualmente es un lugar turístico Y que está muy bonito Entonces, vamos llegando un poco a lo que es la casa de cultura En la casa de cultura se encuentra, morita en estos momentos Mucha gente que está viendo por qué la casa de cultura va a cambiar Y es que la casa de cultura se va a modernizar Debido a que gracias a Natalia Lafourcade Ha llegado mucho presupuesto para poder hacer crecer un bello cultural ¡Gracias! 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 Zdatten! Y ya con esto, entonces así nos da la bienvenida a todos Y entonces, nos enseña cómo va a estar los planos Y pueden ver cómo están los planos directo de ahí y pueden ver cómo va a ser este centro del Sonjarocho, por si quisieran saber, por si este video ha llegado a más gente o si ha pasado algunos años, cómo fue que se creó este gran lugar, que va a ser muy muy turístico para Jaltipan y que va a ser muy muy impresionante para todas las personas, así que entonces el viaje sigue hacia ver los niños que se encuentran tocando, bueno llegamos al lugar de esta bella historia donde pequeños niños se encuentran tocando instrumentos para hacer música muy bonita, música tradicional de este lugar en el cual muchos se encuentran impresionados, muchos otros lugares se encuentran muy emocionados sin conocer más de esta música que solamente existe por estos lugares de Veracruz, lo que es el Sonjarocho y todo eso se encuentra, pero los niños están tocando un instrumento muy ancestral de muchos años que se llama la marimba, la marimba es un instrumento ancestral de muchas personas antiguas, es muy antiguo, es tradicional, cultural como lo puedo decir y lo están tocando ahorita en estos momentos. ¡Gracias! 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 Bueno, acabo de llegar ahorita a mi casa después de que me agarró una agua muy fuerte! Entonces, ahí está todo el reportaje de cómo fue, no pude grabar así al 100% ni mi cara porque estaba muy difícil el acceso debido a la cantidad de gente. Como ustedes vieron, la cantidad de gente fue enorme ese día y fue muy importante ir porque dijeron distintas cosas. Como se dieron cuenta, los niños tocaron estos instrumentos tan impresionantes. Así que, vean el siguiente video, suscríbanse y denle like al video. Compártanlo con todos ustedes y me da mucho gusto estar con ustedes pequeños, pequeños viajeros en el tiempo. ¡Adiós! ¡Gracias! ah 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 Gracias.